Pegando la hebra con María Vicenta Porcar Y esta es la sintonía de Amada Música creada y un regalo, una donación para Pegando la hebra del gran músico Eduardo Bort. Y hoy vamos a escuchar una música que no es la primera vez que suena aquí en Pegando la hebra. Ya ha sonado varias veces. Él dijo que volvería con él y lo ha cumplido. Sí, es la música del corto, distintos de nuestro queridísimo José Luis García Herrero. Bienvenido de nuevo a Pegando la hebra. Prometiste algo y lo has cumplido, José Luis. Buenas tardes María Vicenta. Qué bien, qué felicidad el estar aquí, el verte, el tocaros aquí a todos. Es que esto del amor es lo que tiene, ya lo sabes. Sí, así es. Y las promesas hay que cumplirlas, así que hoy vengo con la promesa cumplida. Efectivamente. Nos dijiste que traerías a los queridísimos protagonistas, a los dos chicos, y vinieron. Y vinieron. Que entrarían por teléfono, Carlos, que entraría por... Todos estuvieron al teléfono porque no podían estar aquí. Y nos dijiste, vendré con Josué Vergara, el compositor de esta música que está sonando. Carlos Sánchez está en el control, cuidando todos los detalles. Gracias, Carlos. Eres un genio. Bueno, José Vic, preséntanos a tu invitado de hoy porque nos traes un invitado. Me encanta esto. Y estamos encantados de que vengáis los dos. Además, queridos oyentes, ha sido un reencuentro precioso entre los dos que se llaman hermanos. Pues vengo aquí con mi hermano, mi hermano del alma. No es hermano sanguíneo, aunque estaría muy bien que lo fuera, pero como si lo fuera. Porque yo no vengo a presentaros al artista, que eso sobresale por encima. Vengo a contaros del humano, del alma, de una persona que de repente se cruza en mi vida hace unos años y se pone a darle vida a parte de mis películas. Y eso lo hace porque es un gran ser humano. Él es Josué Vergara, nacido en el mismo año que yo. No sé si esto de las generaciones tiene algo que ver. Sois un poco siameses como Marta, Marta Carol y Marina Lomar. Totalmente. Y nos une esa pasión por lo bonito del cine, por lo de contar historias, por lo de emocionar a la gente. Él, desde su partitura, desde su visión, desde su música, desde su poesía, desde esa mirada tan interior, desde ese corazón tan potente. Y yo, humildemente, con mis imágenes. No puedo hablar de más que cosas bonitas de esta persona que tengo a mi lado, el Josué Vergara, compositor, músico, pero sobre todo, un gran ser humano. Pues bienvenido, Josué. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias. No sé qué decir, Josué. Me has emocionado. Creo que es demasiado para lo que soy de verdad y para lo que merezco, pero... Es que eres de verdad. Vamos a decirlo así. Ya está. Bueno, sabes que te aprecio mucho y te agradezco muchísimo las palabras. Me he puesto hasta nervioso. Oye, déjame que te diga que no te pongas nervioso, que tenemos otro compañero nuestro, que es actor, que es Ángel Acero, que está aguantando ahí al lado de la radio escuchándonos. Entonces le mandamos un beso desde aquí. Que me he dicho que no se ponga nervioso, Josué. Digo, es que lo voy a desmontar. Entonces le voy a hacer caso a Ángel. Y si no, Ángel también se pondrá aproximadamente nervioso porque... Porque vendrá. Porque vendrá aquí también. Ángel, te esperamos con José V. Bueno, Josué... No tiene palabras. Nacido en Pinedo y te marchas a Suiza muy pequeño. Veinte años allí. Estudias. Casi. Allí creas bandas de pop, es así. Pero a ti te tira el cine y consigues fusionar con las bandas sonoras esas dos grandes pasiones, ¿no? Es decir, que de una historia, de un relato en imágenes tú haces y creas un relato musical, ¿no? Y parece que con gran... Bueno, parece no. Se puede comprobar con muchísimo éxito. Has conseguido premios importantísimos. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que los premios es lo de menos. En el sentido de que lo único que te tienen que hacer es ayudar en un determinado momento a tener cierta proyección con lo que estás haciendo, que es de agradecer y algo útil. Pero por la misma utilidad que tienes, si te quedas centrado en esos premios, se transforma en la antítesis de lo que debiera de ser. Entonces, creo que los premios deben estar ahí para lo que están, dejarlos aparte y luego ir evolucionando con la ayuda recibida y tratar de hacer cosas diferentes y de hacer cosas que... Ya no tanto para el resto de las personas, sino fundamentalmente para uno mismo, porque esto es un proceso interno donde uno va evolucionando y si además de ello te permite tener cierta difusión, pues fantástico, ¿no? Pero al final es una realización y un proceso muy interno de encontrarse uno a sí mismo y de expresarse y explicarse con lo que buenamente sabe, que en mi caso es hacer música, no sé si buena o mala, pero al menos sincera. Bueno, según el criterio de los que te han concedido los premios, no es mala. Es una música, si yo reconozco algo de la misma, es que es una música con mucho corazón y con mucha sinceridad. Entonces, a partir de ahí yo creo que eso... Ya lo he dicho yo, yo ya lo he dicho. Yo creo que eso llega y tal. Y bueno, y luego pues cuando combinas lo que es la música con el celuloide, con el audiovisual, y tienes la suerte de encontrarte en tu camino con una persona como Josevi, pues lo que hace es permitirte expresarte de una manera muy natural y facilitarte las cosas para, es que no sé cómo decirlo, para hablar con la música en unas ideas que tiene Josevi que son fantásticas y que también tienen muchísimo corazón y creo que se juntaron de alguna manera el hambre con las ganas de comer. Pero te has encontrado con más hambre y ganas de comer, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay otro director con el que te encuentras en una zona por aquí en Valencia y en la distancia también os veis. Buen amigo, buen amigo nuestro. Y os dais un abrazo cuando nos conocíais todavía personalmente. Es lo que tienen las personas, artistas, que a veces no se nos comprende y somos unos incomprendidos, ¿no? Bueno, pero os incomprendéis mutuamente. Pero nos comprendemos mutuamente y luego, bueno, pues hacemos cosas que le gustan. Sí, en este caso estás saludiendo a un amigo común que tenemos, José Belló, que es Abdelatif Huidar, que es un grandísimo amigo nuestro, otra persona con un corazón como un puño y con un talento desmesurado. Y él fue, de alguna manera, el que proyectó, el que creyó en mí en un primer momento, cuando yo me canso de hacer, me canso de un sistema, por decirlo de alguna manera, musical, en el cual me sentía injustamente tratado y donde el dinero era más importante. Y entonces eso, pues no va mucho conmigo, o al menos con la filosofía de música que tengo. Y este buen hombre, Huidar, pues un día me contestó a un escrito y nos conocimos, como lo explican otras entrevistas en la Plaza de Toros, me abrió los brazos, se lo abrí, nos tiramos cuatro horas paseando por Valencia y me dijo, te voy a liar, hacer música y tal. Hice mi primera banda sonora con él, que fue Superhéroes, un cortometraje para la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y con ese corto... ¿Qué obtuviste? Me lo tomé tan en serio que... Tú dejas un poco de lado los premios, pero ¿qué premios has obtenido con esa banda sonora? Con esa banda sonora recibió una nominación en los Hollywood Music and Media Awards, que son los llamados Oscars de la música, porque comparten gran parte de la academia de los Oscars. Y son unos premios que se entregan primero en el Fonda Theatre, en el Paseo de la Fama, y ahora los entregan en el Avalon, en el Teatro Avalon. Y bueno, tuve la suerte el primer año de estar nominado con tres nominaciones. Acudí con una ilusión tremenda, porque era el único español y solo éramos dos en el mundo con tres nominaciones. Y esto que dices, no me lo puedo llevar, pero igual me lo llevo, ¿no? Con tres. Y no lo logré. Y al año siguiente recibí otra nominación, revalidé algo que es considerablemente difícil con superhéroes. No iba a ir y días previos a la gala me mandaron un mail desde la organización, desde la academia, preguntándome, simplemente, ¿vas a acudir a la gala? Y dije, madre mía. Ya, ya. Eso no te lo habían dicho la vez anterior, ¿no? Como no vaya. Y me den el premio, me muero. Y esa misma mañana compré un billete a Los Ángeles, cogí el AVE, me fui. Y esa situación que cuando estaba en el vuelo dices, pero ¿qué estoy haciendo aquí ahora? Si yo tenía otros planes. Y un miércoles, pues en el Fondateater dijeron, The winner is Josué Vergara. Y la verdad es que se me abrió ahí un campo importante. Y recibí el premio del bajista de Earth, Wind & Fire, Berlin White. Conocí a un montón de gente con anécdotas muy interesantes. Y nada, fue más devolverle todo el cariño y toda la confianza que me había dado todo el equipo de superhéroes, más que luego el propio premio que viene otra edición, se lo dan otras personas, pasas de alguna manera a la historia, pero es importante e interesante rendirle homenaje a la gente que confía en ti para estar a la altura de sus expectativas. Y ya sabes que tienes un nivel de calidad que ya no puedes bajar. Y que la gente se merece que le des. Y entonces, ya fruto de eso, conozco a Josevi y empezamos a conspirar juntos. Bueno, y tenéis muchas conspiraciones pendientes y previstas. Y previstas, y previstas. Si Dios nos da salud, eso... Sí, 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 que la salud nos acompañe para poder hacer muchas cosas. Adelantándose algo. Más allá de distintos, que Josué es compositor de la banda sonora del cortometraje Distintos y que nos está dando infinidad de alegrías. Ahora vuelve a estar nominado. ¿Cuántas nominaciones, Josué? ¿Cuántos premios? Ahora ya hemos superado las 80 nominaciones. Estamos en 42 premios todavía. Y esperando que se despierten más pasiones por ahí y que se modulen mucho la gente. Y que vayáis a Hollywood. Y que vayamos a Hollywood. Estamos haciendo la carrera internacional con el corto, de camino a los Oscars. Estamos haciendo toda esa campaña para intentar llegar para los Oscars del año que viene. Y bueno, a ver qué hay. Tiene que ser, será. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El amor está puesto ahí, en ese proyecto. Lo importante es el trayecto hasta allá. Efectivamente. Y disfrutar del proceso. Si luego llegas y coronas, pues bien. Pero que no nos quiten lo bailado en el camino hacia. Totalmente. Y desde aquel día que nos encontramos en Ubic Café. Ah, el Ubic Café. En el Ubic Café, tomando un café y poniéndonos cara. Después de haber hablado así. Rodeados de libros nuevos. Por correos y por mensajes. Rodeados de literatura, de pasión, de amor también. Pues de repente hubo ahí un flechazo y nos pusimos desde aquel entonces a trabajar en muchas cosas. Como por ejemplo también sumé a Josué Vergara al equipo del jurado permanente, que es un jurado permanente el que tenemos en el Festival Ficticia en Madrid. Sí, en el Festival de Series de Ficticia. Creado y dirigido por usted, don José de García Herrero. Y hemos hecho ya una primera edición. Nos lo hemos pasado muy bien. Estamos ya preparando la segunda edición, que ha crecido muchísimo. Y este año ya le estaba adelantando que hay muchas novedades. Y va a ser muy bonito. Vendré a contároslo. Y que nada, que vuelva a estar obviamente conmigo allí. Entre los miembros del jurado. Con Eva Lesmes. Con Pilu Pavaquero. Con Jaime Pujol. Con Jun Barrera. Me estoy dejando con Cipriano Torres. Y no sé si me dejo a alguien más. Me perdone alguien si me dejo. Estamos todos, creo. Estáis todos, yo creo, ¿no? Y, Josué, el guión musical. Tú has contado que primero te llega el guión de la película. A veces, si puedes, estás en el rodaje todo lo que te es posible. Y luego, cuando llegas a casa, si es que has estado en el rodaje, te sientas al piano y dejas que fluya. Eso es. Lo que has interiorizado. Y si no, cuando lees el guión, haces lo propio. Sentarte al piano y crear. El guión es una parte importante, pero yo soy mucho de estar. En el rodaje. Entonces, hay elementos en un rodaje que no están en un guión, como son las sonrisas de las personas, las caras, las expresiones, los sentimientos, las emociones. Y eso, precisamente, es lo que yo, de alguna manera, quiero que sea el vehículo de las notas que compongo. Y ese leitmotiv, esa particularidad que necesito en la banda sonora. Y es que llegue a tocar la fibra, ¿no? Entonces, eso descubrí en el primer rodaje que se consigue en un rodaje. Entonces, sí, me suelo hacer muy discreto. Yo me pongo entre los sets. Suelo esconderme detrás de los monitores. Y ya, de alguna manera, veo parte del montaje de las imágenes. Voy imaginando en mi cabeza y sintiendo en mi corazón. Y luego, cuando llego a casa, pues, de alguna manera, pues, suelto todo lo que he absorbido durante ese día. Y para mí me resulta efectista y óptimo en la composición. Entonces, bueno, cada maestrillo su librillo, en mi caso, me funciona. Y creo que es algo que siempre que pueda, respetaré y haré. Estábamos oyendo de fondo. ¿Quieres ponerla de nuevo, Carlos? Un momento muy especial que no desvelamos para los que no hayan visto distintos. El corto dirigido y guionizado por José y musicalizado por ti. Que sucede un momento de una decepción, ¿no? Y creas esta música. Escuchémosla. Emociones. Es lo que te gusta transmitir en tus bandas sonoras. Porque Nino Rota decía que la banda sonora era el corazón de la película. Y tú dices que tiene que ser funcional, pero que a veces puede ir más allá incluso que ser un personaje más de la película. Debe, ¿no? A veces. Yo creo que la música debe de ser. La música es cine. O sea, no es una parte añadida a la película. La música es película. La música es cine. Y tiene su parte tan importante como pueda ser el guión o como pueda ser la interpretación de los actores o como pueda ser la dirección de fotografía, el color. Al final es un equipo y si falla algo, falla el equipo. Con lo cual es fundamental que todas las partes funcionen y que todas aporten su valor. De ahí la importancia siempre de rodearse de gente válida, gente que sienta y gente que... Inclusive que sepa más que tú. Porque yo creo que... Y a mí me pasa con la música. Trato siempre de aportar valor con gente que es muy genuina, que... Os pongo un ejemplo. Voy paseando por Valencia y oigo en el cauce del río una persona tocando y digo esta persona la tengo que conocer porque igual algún día puedo grabar con él o puedo usar su arte en una banda sonora y bajo al río y lo conozco. O en una boda conozco a una cantante que está cantando con su padre en la boda de un conocido y resulta de que luego es la solista que canta AER, la canción que he compuesto para El Ejército del Aire y no sé, al final yo creo que es importante más las relaciones que todo lo demás y hay mucha veracidad, mucha verdad en todo eso y es lo que está sonando ahora mismo. Sí, correcto. Es curioso, es curioso porque quizás tiene la idea de lo militar como muy marcial sin embargo comentabas que ellos querían algo distinto. Totalmente. Y tú creas esto, escuchemos, unos instantes. ¡Suscríbete al canal! Eso es estar a la escucha del talento, porque canta maravillosamente bien. Dios, ¿quién canta así? También. Esta cantante se llama Solène Cabero, que aprovecho para saludarla, si nos escucha, que seguro que sí. Y sí, tiene una voz absolutamente espectacular. Extraordinaria, extraordinaria. Me siento muy afortunado y con muchísima gratitud porque tuviera bien aceptar el reto, porque era un reto. Para los dos, ¿eh? Sí, primero grabarla, componerla. Es un himno para el ejército del aire. Tiene mucha historia ese tema. Es aire, es que es. Es aire. A mí, tengo un buen amigo que es el que fomentó todo esto, que es el teniente coronel García Arroba, mi amigo Little, que ahora está en Washington trabajando, sirviendo a nuestro país. Y me dijo, tienes que traducir en música lo que nosotros llamamos el espíritu aviador. Y me dijo, y apañate con eso. Y le dije, Little, digo, voy a tener orquesta. Va a haber una sección de cuerdas y tal. Y me dijo, no. Y entonces le dije, entonces, ¿qué hago? Y dijo, haz lo que tú sabes hacer. Y confieso que, aunque es un piano y una voz, fueron dos meses, probablemente fue el reto más importante de mi vida musicalmente. Porque me desplacé a Moncloa, estuve con el jefe del Estado Mayor y me dijeron, queremos algo totalmente diferente al himno que tiene 100 años y queremos algo que rompa, queremos algo que traduzca el espíritu aviador. Y dije, pues mira, digo, voy a utilizar un piano, que es algo hecho por el hombre, como es un avión para el piloto, y voy a utilizar el alma del ser humano, que es la voz, para traducir lo que es el alma que pilota ese avión a 50.000 pies, totalmente solo. Y mirando a la derecha y a la izquierda a ver si están sus dos compañeros, y si falta uno, se vuelve a la base porque no se puede afrontar esa misión, ¿no? Entonces, me hablaron de lealtad, me hablaron de amor, me hablaron de fidelidad, me hablaron de cariño, me hablaron de confianza, me hablaron de tantas cosas con las que yo me siento identificado, que era mi rodaje de alguna manera, era la manera de absorber todo eso, pero no fue hasta dos meses más tarde en los que me salió la primera nota, y al final pensé, menos es más, no puedo complicar esto, tiene que ser esencial, por eso la letra la hicimos en latín, o sea, la escribimos en español y el catedrático de griego y latín de la Facultad de Valencia nos la tradujo a latín, se lo agradezco también, y no sé, hicimos AER, se estrenó el 21 de junio en el patio de honor del ejército delante de la ministra y de, bueno, de todos los generales del ejército y fue absolutamente mágico y extraordinario, cuando toqué la última nota fue descargarme de una responsabilidad y decir, esta composición ya ha de volar de alguna manera sola y sí, yo creo que es lo más esencial que he hecho, lo más básico, pero lo más profundo dentro de la composición y probablemente sea lo más sencillo, pero es AER. Pues al igual que José V se comprometió a venir contigo, yo te insto a que vengas con esta maravillosa mujer, a ver qué voz extraordinaria, aquí estábamos comentando con Marta Querole, ese sí Marta, Marina, que está aquí, que se ponía la piel de gallina. La piel de gallina, completamente. Me alegro que llegue. Un mudo en la garganta, de verdad. Es tremenda la grabación, o sea, lo que es que estamos escuchando es la grabación de estudio, pero yo que he tenido oportunidad de ver varias veces el vídeo del momento que estabas narrando, de tocar en directo delante de tanta gente, y claro, él me lo había contado, Josué me lo había contado, es que tuve que tocar y tal, y yo dije, ostras, qué apuro, no más grande esto de estar delante. No lo sabes, no lo sabes. Claro, tantos ojos mirando y que nadie sabía lo que se iba a escuchar y de repente puede haber caras de decepción, porque a lo mejor pueden esperar, lo que habéis dicho, una marcha ahí, una cosa más, eso es, un paso doble, vete tú a saber, ¿no? Y de repente sale una mujer, se pone al centro del escenario, empieza a cantar, y aquí Josué, al piano allí, estaba medio escondido en un rincón del escenario, como aquel que dice, pero los planos que se le ve en la cara, yo que le conozco, digo, lo está pasando fatal. O sea, está disfrutando, pero pasándolo muy mal a la vez, y la cara era tremenda. Y es tremendo el silencio que hay en escena en ese momento. Todo el mundo guarda un silencio, pero un respeto a lo que está ocurriendo, y hay una tensión y de repente hay una explosión al final brutal de la gente que se queda plasmada por lo que recibe. Bueno, queremos quedarnos plasmados de lo que recibimos hoy. Tú tocando al piano en directo, Josué, por favor. Tú dices que improvisas, bueno, no sé, igual puedes hacer el guión musical del programa de hoy. Sí, yo me voy a sentar y voy a ver lo que sale. Igual sale algo bien, igual me disculpáis, igual no sale. Esto es una cosa del directo y tal, pero sí. En todo caso, tú puedes tocar lo que quieras. Nos hemos venido una hora antes en el programa para absorber, José Villó, el ambiente, y yo pues voy a tratar de predicar con el ejemplo. Pues adelante, Josué, queremos oír tu interpretación al piano. Queridos oyentes, el sonido del piano va a ser en directo con Josué Vergara, un compositor de bandas sonoras, de textos de vida, de cine, de series, de historias, de hombres que vuelan, y ahora, hoy, de Pegando la Hebra. Adelante, Josué Vergara. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, hay que hacer algo cinematográfico De que teníamos aquí una banda Vamos, especial de Pegando la Hebra Muchísimas gracias Tengo un buen amigo que dice que somos música Y creo que hoy ha compuesto La música que somos De verdad, bueno Estoy muy emocionado Es que hemos hablado de Paco de Lucía Hemos hablado de Chabela Vargas Hemos hablado de la aguja de Notre Dame de Paris Hemos hablado de... De la poesía de Paco Y hemos hablado de ese poema tan bonito Cantado al final ¿Era Paco? Sí, Paco Peña Paco Y bueno, pues así hemos tenido Paco Pozo, perdón Paco Pozo Y José María Gallardo Y luego hemos hablado de distintos Que también pues es un corto que emociona Y que lleva muy lejos muchas emociones Y bueno, pues es lo que me ha salido Y hemos hablado de Her Y hemos hablado de Her Ahora os invito a que sigáis con nosotros Porque quiero que escuchéis a Juan Miguel Aguilera Que él que es escritor e ilustrador muy premiado En Francia también Que el francés es como que está aquí muy presente contigo Josué con Marina y con Juanmi Y vas a ver Qué cosas dice Juan Miguel Aguilera Que en su programa Micromegas de divulgación científica Hasta siempre, Josué Hasta siempre, José B Podéis participar también en la entrevista con Marina Quedaos aquí con nosotros, vale Muchas gracias Os agradezco mucho la presencia hoy Y agradezco mucho a mi hermano José B El haberse acordado de mí Y traerme a este maravilloso programa Muchas gracias a todos Muchas más juntos, amigos Muchas más, José B Muchas más, Josué Bueno Gracias a nosotros Gracias a nosotros Gracias a nuestro